Vestida de pata Vestida de pata Vestida de pata Vestida de pata Por eso es que yo me voy, cumpliendo pa' tanta venta, por eso es que yo me voy, cumpliendo pa' tanta venta. Me voy que los dolombianos son los reyes de la copia, que a mí por ser antillana me gusta como roja. Y por su sabor que va, con todo lo caribe, y por su sabor que va, con todo lo caribe. Cartagena, Cartagena, eres la reina del mar. 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 Cartagena, eres la reina del mar. Cartagena, eres la reina del mar. Cartagena, Cartagena, eres la reina del mar. Cartagena, Cartagena, eres la reina del mar. Cartagena, 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 eres la reina del mar. Cartagena, eres la reina del mar.